Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Se llevó a cabo la segunda entrega de los certificados de los exámenes de Cambridge, que 135 gimnasianos presentaron a finales del año pasado. La certificación es un logro importante para que nuestros gimnasianos aprovechen las oportunidades que el mundo laboral del futuro les ofrecerá. El gimnasio moderno está llamado a ofrecer una educación que responda a las exigencias actuales y futuras. Bueno Marcela, ¿cómo evalúas los resultados obtenidos por los gimnasianos en las segundas pruebas de Cambridge? Los estudiantes subieron de nivel con respecto al año pasado. Es más, tuvimos un gimnasiano que logró uno de los puntajes más altos, que es en la categoría del marco europeo un C2. Bueno, ¿y tú qué examen presentaste? Yo presenté el examen Flyers, que era el nivel A2. Esta es la primera vez que lo presento y me preparé en la clase de inglés, en mi casa, haciendo ejercicios extra. Yo presenté el PET, tuve una clasificación de B1, presenté el FC y saqué B1. En comparación al primer examen que presenté mejoré, pues yo creo que fue porque el colegio nos brindó muchas más horas de clase de inglés. Yo presenté el examen KET, ya es la segunda vez que presento un examen de este nivel de Cambridge y tuve una clasificación de B1. De los 135 estudiantes, 26 presentaron la prueba Starters, 19 la Movers, 33 la Flyers, 15 el KET, 23 el PET y 15 el FCE. Pero no solo los estudiantes fueron los protagonistas de la ceremonia. Los maestros del Departamento del Lingüismo recibieron un homenaje por parte del colegio por su compromiso con la enseñanza del inglés. Con la entrega de este certificado, el colegio continúa evidenciando el éxito de su programa de bilingüismo. Informo para La Raqueta, Nicolás Franco.